Ese niño era demasiado bueno para este mundo. Y todos los méritos que él tenía se los debe a ti. Porque él te admiraba y te adoraba por la forma como tú fuiste con él. Hiciste un buen trabajo, Leandro. Bien. No, no, Frey. ¿Usted sabe cuál fue el último deseo de escritor? No, no. Este. ¡Uf!